Si el tutor particular era el artesano, que educaba un niño, si la escuela industrial produce en masa, en cadenas de montaje, alumnos educados para la sociedad industrial, esto es la educación de la sociedad, la información, la inteligencia artificial y la toma de decisiones por parte del programa de ordenador sobre qué se tiene que enseñar a continuación, quién tiene que aprender qué, qué resultados tiene y cómo se lo tiene que presentar. El vídeo da mucho de sí, lo podíamos ver cuatro veces y os daríais cuenta de detalles que a lo mejor la primera vez no lo habéis visto, pero eso de que es narración de por vida, que no puede ser pirateada y todo eso, eso es para los editores. K-Newton no es un editor de libros de texto, es una plataforma sobre la cual los editores construyen sus libros de texto y esto os parecerá como muy americano, muy lejano. Permitidme que os diga que Santillana y K-Newton formalizaron el año 2014 un acuerdo y que Santillana está aprobándolo en España con el proyecto A2O, en España y en nueve países. De hecho, pedían centros voluntarios para participar en la movida y algún centro privado concertado de Castellón ha participado en esta historia. No tengo información. Esto es lo que hace K-Newton, Santillana, el proyecto A2O, aprendizaje adaptativo, aprendizaje líquido y e-datificación. Y no es una empresa. Esto es los libros Smart Book para las universidades elaborados por McGraw-Hill, también siguiendo principios adaptativos. De hecho, la industria de la industria adaptativa está formada por dos grupos, las plataformas como K-Newton y las editoriales que construyen sus contenidos encima de ellas. Y, claro, qué maravilla, ¿no? ¿Qué puede salir mal de todo esto? Ahora uno puede hacer dos cosas. Una es decir, ¡jo, qué bien! Me estaré todo el día en la cama, me pagarán igual como maestro y no hace falta más que vaya un rato allá a las 12 a ver si hay dudas. Pequeños ingenuos. Pueden salir mal muchas cosas. Por ejemplo, para que un ordenador eduque niños, hay que reducir la educación a cosas que sepa hacer un ordenador. Punto pelota. Si quitamos de la definición de educación, de las leyes, de lo que es conveniente enseñar, del currículum, todo aquello que un ordenador no puede hacer, a partir de ese momento un ordenador puede educar. Bueno, ¿cómo se llaman estándares de evaluación en la LOMCE? Descripciones de lo que el niño tiene que saber y saber hacer. Bueno, por ahí vamos tiros. El cierre completo del currículum. Es decir, aquí no se improvisa ni hace nada. No penséis que la máquina decide hacer conocimiento del medio adaptada al sitio donde está el currículum. Esto funciona en grandes números, no funciona haciendo cosas pequeñitas. Por lo tanto, es el cierre completo del currículum. Nada de enseñanzas mínimas y tú pones, bueno, mínimas un poco exageradas, no hay tiempo para nada más, y tú pones de tu capa usayo y construyes, etc. No, para eso nada. Más cosas. Esto es lo que más nos interesa. Es la desprofesionalización definitiva de los maestros. ¿Por qué digo definitiva? Porque ya estamos desprofesionalizados. Los libros de texto nos desprofesionalizan. Los libros de texto nos impiden, por ejemplo, pensar qué enseñar. Ya nos lo han hecho. ¿Qué enseñas? El libro de texto. No vamos a hacer la prueba aquí, pero la gran mayoría del magisterio español se ha leído la 11. Ni el currículum. ¿Para qué? Si ya te lo das, Antillán ha hecho. Pues mira, algún día comparad los temas de la ley con los del libro de texto vuestro a ver si falta alguno. Os llevaréis sorpresas. ¿Vale? ¿Por qué es desprofesionalización? Pues porque ya no seremos ni expertos en el cómo, que se supone que es lo que hacíamos. Los libros eran los contenidos. Nosotros decidíamos qué actividades. Bueno, aquí tampoco lo decidirá la plataforma, etcétera. Y nos dedicaremos realmente a lo importante, que es a enseñar para pasar los exámenes estandarizados que hará el Estado. Ahora se llaman reválidas. Nos las van a hacer. Primero nos las pondrán en dos o tres momentos. Después, al final de cada año. Y algún gobernador de los Estados Unidos ha hecho aprobar una ley en el Estado donde prohíbe que a los niños se les pasen más de cuatro, de tres o cuatro tests estandarizados a la semana. Así como suena. ¿Vale? Es decir, ¿habéis visto el último documental de Michael Moore? Michael Moore ha hecho un documental muy divertido que se titula algo así como ¿Qué país invadimos ahora? Ya conocéis a Michael Moore como es. Entonces, lo que hace es darse una vuelta por Europa pensando a ver qué países invaden para robarle sus mejores ideas. ¿Y sabéis dónde quieren robar la educación? En Finlandia. Y se va a Finlandia a hablar con la ministra de Educación y con maestros y con escuelas a ver qué les pueden robar. Es muy divertido, sobre todo, las reacciones de los maestros finlandeses cuando Michael Moore les dice que en la escuela americana todo eso del arte, la poesía, la literatura, todo eso va afuera. Porque eso no sirve para nada. Por lo tanto, solo enseñan cosas útiles. En fin, os lo recomiendo. Son 15 minutos de la parte de Educación. Luego, de la parte italiana, los días de vacaciones pagados. Y de los franceses os recomiendo, sobre todo, el comedor escolar. Como la cultura francesa enseña a los niños a comer bien y sanos durante la época de la comida. Claro, salen imágenes del lunch de las escuelas americanas con sus perritos calientes y sus cosas. Y sale la tabla de quesos de algunas escuelas públicas francesas y el shock es muy interesante. Total, que, bueno, mirad el documental Michael Moore porque es realmente interesante. El teaching to the test es lo que estáis haciendo en segundo de bachillerato. No tengo por qué explicar más. ¿Qué hay al segundo de bachillerato? Una revalida donde tu alumno se juega la vida. El resto de su vida. Y donde los padres no te permitirán hacer otra cosa. No vayas con creatividades, innovaciones ni historias en segundo de bachillerato. Eso se hace en la primera de la ESO. Cuanto más revalidas pones y más importantes son esas revalidas, es decir, son... High stakes, es decir, exámenes donde en el que se examina se juega algo, más preparación va a haber. ¿Y vosotros sabéis cuál es el modelo de teaching to the test? Todos los que tenéis carnet de conducir lo sabéis. Pedagogía de autoscuela. Eso es lo que es el teaching to the test. ¿Qué saben hacer las personas que pasan por ahí? Pasar tests. Se les enseña a pasar la prueba. Se les enseñan los trucos de pasar la prueba. No se les enseña nada más porque en eso es donde se juega la vida. ¿Qué puede ir mal? Entender el conocimiento como esto. Que alguien me explique cómo se puede ser, decía antes, constructivista con libros de texto. ¿No se construye el conocimiento? ¿Qué vamos a construir el conocimiento de los libros dentro de la cabeza de los niños? Eso es constructivismo. Nos llenamos la boca. Pues imaginaos esto. El conocimiento es algo que está dado... La idea que se lleva a un niño, por ejemplo. Que está ya hecho, que está en el ordenador. El ordenador te dice cómo son las cosas, qué tienes que poner en el examen y además cortado en trozos convenientes a tu capacidad para tragártelos. Cada uno la suya. Están organizados por la autoridad. ¿La escuela va a decidir lo que hay dentro del sistema? No creo. Y finalmente, es la muerte de la pedagogía. ¿Por qué es la muerte de la pedagogía? Pues porque el ordenador, utilizando esos algoritmos, mirando millones de datos, va a decidir cómo es mejor enseñar a un alumno o a otro. Pero no vamos a saber por qué. Vamos a saber que los alumnos con características sociodemográficas parecidas al alumno 1 aprendieron los quebrados mejor de esta manera, con simulaciones. Pero no tendremos ninguna idea, ninguna hipótesis de por qué ese tipo de alumnos aprenden así. No queremos ya causas, solo queremos correlaciones. Eso es Big Data. Big Data es la muerte de la teoría, la muerte de la explicación. Básicamente, solo necesitamos saber que hay mucha correlación entre una serie de factores y un resultado. Provocaremos eso para que aparezca lo otro. Bueno, no es necesario comprender, sino solo cuantificar. ¿Y por qué he puesto esa palabra, cuantificar? Porque en Twitter hace un tiempo vi la mejor explicación de la diferencia entre comprender y cuantificar. Mirad. La izquierda es comprender, la derecha es cuantificar. Esto es una rama de un pino, ¿vale? Y esto es la misma rama, ¿vale? Decidme si esto es igual que esto. Bien, yo creo que no. Esa es la diferencia entre una teoría, más o menos bien demostrada, esto, y datos de la realidad. Es más, el modelo pedagógico que hay detrás es lo que se llama Mastery Learning, data de los años 50, es conductivista y funciona muy parecido a cómo funcionan las escuelas ahora, pero automáticamente. Se explica un tema, se evalúa, se evalúa positivamente actividades de ampliación para tenerlos entretenidos un rato, que no actividades de recuperación. Cuando se acaba el tiempo de evaluación, si la cosa es positiva, tema 2, aquellos pasan directamente al tema 2. Que la cosa es negativa, intervención del docente. Eso ya lo hacemos con el ecosistema de los libros de texto. Tenemos un libro de actividades de ampliación, tenemos un libro de actividades de recuperación, tenemos los esquemas, hasta ese famoso librito de las soluciones de los problemas de matemáticas, por si no supiéramos las matemáticas de cuarto de privaria, la solución a los problemas, etc. Ese ecosistema que si el día que lo vean los padres nos van a correr a boinazos a todos, ¿vale? Porque es de vergüenza. Algunos libros del maestro, hay un episodio de los Simpsons en el que Lisa se cabrea, no sé por qué, con el instituto y roba los libros de los profes de todo el instituto. Y el superintendente Skinner está tan desesperado, porque aquello es un caos de la muerte, que contrata a Bart Simpson para encontrar quién ha robado los libros. Y los encuentra. Y bueno, pasan cosas, pero da igual. Es muy divertida la reacción de los docentes, ¿no? Desde el loco aquel que estuvo en el Vietnam y que se dedica, se vuelve la cabeza loca y se dedica a fumar porros y a contar sus aventuras en Vietnam, hasta la señora esta, la profesora de Lisa, que se vuelve loca. En fin. Nada, señor Skinner y el señor Benjamin Blunk. Sin embargo, no quería ser tan absolutamente negativo. Dije, joder, es que lo has contado todo, qué depresión, ¿no? Vámonos de aquí. Quietos. No. Hay esperanza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.